Muy bien, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Felicitas Molina y soy la secretaria de la Comisión. Bueno, quiero darles la bienvenida a la reunión constitutiva de la Comisión Especial de Modernización Parlamentaria. Antes que nada, bueno, quiero informarles que está siendo grabado y que el video va a estar disponible en la página web de la Comisión. En virtud del artículo 106 del reglamento de la Cámara, corresponde proceder a elegir autoridades de la Comisión y fijar días y horarios de reunión. Voy a dar lectura a la lista de integrantes de la Comisión que fueron designados por las resoluciones de presidencia 665 y 724-2020. Hubo una última resolución donde se produjo el cambio del diputado Juan Manuel López por la diputada Ana Carla Carrizo. Así que ahora leo la lista de los 15 integrantes con la última actualización. Diputada Camaño Graciela, diputada De Lú Melina Aida, diputado Flores Danilo Adrián, diputado Godoy Lucas Javier, diputada Los Penato Silvia Gabriela, diputada Martínez Dolores, diputado Martínez Germán Pedro, diputada Mendoza Josefina, diputada Morales Flavia, diputada Penaca Paula Andrea, diputada Picolomini María Carla, diputada Rosso Victoria, diputado Toneli Pablo Gabriel, diputada Vilar Daniela Marina, diputada Carrizo Ana Carla. En cuanto a la votación de autoridades, vamos a dar la palabra para que propongan a las autoridades y lo que sugiero es quizás votar todas las propuestas al final y también que decidamos cómo va a ser el voto, si lo vamos a hacer a mano alzada o si se le va a abrir el micrófono a cada uno para que emita su voto. Así que bueno, si quieren hacer uso de la palabra. Sí, buenas tardes. Si puedo hacer uso de la palabra para... Sí, diputada. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Voy a hacer uso de la palabra en primer término para proponer desde el bloque del Frente de Todos, a quienes queremos que sean las autoridades de esta comisión, en principio la propuesta de nuestro bloque es que la presidenta de esta comisión sea Daniela Vilar. La verdad que consideramos que Daniela es una de las diputadas y diputados de Macedonia, ella es licenciada en Ciencias Políticas, ha hecho un posgrado en Flaxo y una maestría de la Universidad de San Andrés, justamente en los temas vinculados con el Gobierno Abierto y los municipios de participación ciudadana. Entendemos que entonces tiene una expertise académica en estos temas que va a poder aportar muchísimo a este desafío que se pone hoy a la Cámara de Diputados. Y no solamente ese saber académico, sino también una capacidad de llevarlo a la práctica, de comunicarlo con la gestión pública. Ha participado Daniela en la última cumbre del Gobierno Abierto de Otagua 2019. Ha tenido en esa instancia, por supuesto, mucha posibilidad de enriquecer su saber. Y además, quiero destacar que es una compañera con mucho compromiso militante, que la hemos visto en el marco de esta pandemia en su distrito desarrollar muchísimas tareas para acompañar a su pueblo de la República de Lomas de Zamora, como ya le gusta decir. Y la verdad que esto no está desvinculado porque nos parece que de verdad tenemos que asumir, desde nuestra función pública, el compromiso de ponerle un esfuerzo extra a la posibilidad de seguir, cumpliendo con nuestro mandato y poder llevar adelante nuestra tarea de diputados y diputadas. Entonces, la proponemos a Daniela para este cargo dentro de la Comisión. Hago la segunda propuesta del bloque. Se escucha bien lo que digo, ¿no? Bueno, entonces, propongo para ser secretario de la Comisión al diputado Danilo Flores. También creemos que Danilo tiene expertos suficientes, ha sido un estudioso del reglamento de esta Cámara y entendemos que desde ese compromiso por cumplir con la reglamentaria para que funcione de la manera institucional que debe hacerlo, Danilo puede asumir el cargo de secretario de la Comisión. Perfecto. Muy bien, tiene la palabra el diputado Tonelli. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, en representación del interbloque Juntos por el Cambio, yo propongo para vicepresidenta o vicepresidenta de la Comisión a la diputada Silvia Lospenato, a quien seguramente todos conocen porque es una de nuestras diputadas más laboriosas y más activas. Y además es de lo más moderno que tenemos en el interbloque, así que me parece que es más que adecuada para ocupar el lugar de la vicepresidencia. Y en cuanto a la aprobación, como creo que vamos a estar todos de acuerdo, estimo que con que alcemos la mano una vez que hayan sido formuladas todas las propuestas, va a ser más que suficiente para darlas por aprobada. Gracias. Muy bien. Y ha hecho un trabajo, por supuesto que un trabajo que ahora se va a acelerar, pero con bases que dejó planteada la gestión anterior justamente, que lideró Dolores. Así que nos parece que es la persona más que apropiada para aportar todo su expertise, su conocimiento, para que podamos trabajar y dar los pasos que faltan en la modernización de esta casa. Así que esta es nuestra propuesta. Perfecto. Bueno, y tiene nuevamente la palabra la diputada Penaca. Muchas gracias. Bueno, quisiera hacer dos propuestas más en función de que las diputadas que voy a proponer son las únicas de sus bloques y de sus interbloques que integran esta comisión. La siguiente propuesta es para la vicepresidencia segunda de esta comisión, para la diputada Graciela Camaño, que por supuesto considero que la diputada no necesita presentación, que todos los integrantes tienen un reconocimiento profundo por su saber sobre el funcionamiento de esta Cámara, sobre las cuestiones reglamentarias. Todos han aprendido, hemos aprendido algo, tenemos la sentimiento de que lo haremos en el tránsito por esta Cámara. Por lo tanto, creemos también que es una parte fundamental en este momento en el que tenemos que utilizar este proceso de modernización, respetando, por supuesto, nuestro reglamento. Así que esa es una de las propuestas. Y la otra propuesta es para integrar el cargo de secretaria de la comisión a la diputada Flavia Morales. La diputada Flavia Morales también tiene una expertisa en este tema, es licenciada especialista en informática educativa, en su provincia, en la provincia de Misiones, ha acompañado el desarrollo de la primera escuela de robótica, y también consideramos entonces que puede tener un desempeño favorable para el conjunto del cuerpo en esta tarea que estamos iniciando en esta comisión de modernización. Bueno, perfecto. Entonces, si están de acuerdo, procedemos a votar las propuestas a mano alzada. Bueno, perfecto. Entonces, invito a la diputada Daniela Vilar a ocupar la presidencia de la comisión.